En este video voy a cambiar de casa con mis vecinos los picos, por una noche Mejor dicho, vamos a cambiar de casa con mis dos amigos Jan y parcerito Muy bien, yo quiero ser Tony eh Obviamente el parcer va a ser piculincito porque luego miren lo mismo Y yo se voy a hacer Luigi Chicos, si ustedes dejan like en este video y se suscriben Esta semana voy a hacer un cambio de casa pero con Yankee Ya quiero ver ese video Hola mamá Así que like este video ahora mismo, les voy esperando, like ¿Te suscribiste ya? Ok, ahora sí, que empiece el video Cambio de casa Ok niños tontos, van a quedar a cargo de mi casa Van a usar esta cámara para grabar lo que ustedes quieran porque yo voy a grabar con mi cámara Chicos, es hora de subir a la casa de los picos Por favor, denle la casa, no son tontos Písale perro, písale perro, vamos en el cuarto Vamos a iniciar Por fin estamos solos No, solo en la parte, estar solos no? ¿Qué les parece si investigamos que hay en los cuartos de Fede, Ian y Parse? ¡Wow! ¡Primero es de Parse, no! Vamos a investigar todos los cuartos, los closets La que pico, ropa Y también el rato podemos hacer una fiesta Bueno chicos, bienvenidos a mi nueva casa por una noche Permiso familia Buenas, buenas Hola Hola papis Yo no sé si esto sea bueno o no sea bueno Los encontramos Hola mamá Yo soy Tony, eh Como vieron los picos son tres, nosotros somos tres Entonces, nosotros tenemos que agarrar el papel de uno de los niños Que obviamente estamos de acuerdo que... Ya, ya lo acarré Piku, quédate quieto, eh Piku No, pero parse, Piku es un poco más alto que tú Yo soy Luigi, ¿está bien? Yo soy Tony Ok Eh, bueno, pegué Siempre Tony se pelea con Piku El video no puede empezar hasta que no nos pongamos una prenda de cada uno de los niños No Permiso, eh Dale, dale, dale A ver, permiso chicos Ok, vamos a agarrar la ropa ¿Cuál es? ¿De Luigi, Tony o de Piku? Pará No sé, yo me pongo lo que venga Igual la de Piku le entra, parce Uy, no mamá, vino mamá Avientate Y no quiero la ropa tirada Ah, está crecido Luigi, eh ¿Qué pedo, papá? No me queda mal, eh Parcerito A ver, a ver, parce No No, a mí no me es, vea Lo voy a cambiar como todos los días Muy bien A ver, mi niño No, no, no Ay, Piku 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 Y mi perrito, ¿dónde está? Piku Ahí está, ahí está No, no, es que es tarde ya, eh Dale Y ahora vamos con la vestimenta de Jan, o sea Tony Ah, pero te quedo bastante bien Edite, mira que facha, pa Y otra vez pelea con Piku Bueno chicos, vamos a comer Vamos a investigar el cuarto de Jan Vamos a ver si A ver Ok, ya está muy limpio por acá Ahora aquí es donde yo voy a Mi Mi Tú Piku, ¿qué vas a hacer? Yo dormíme en la de parce En la pieza de parce, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver que tiene este cajón A ver Piku, mate perfume Vamos a ponernos perfumito A ver Piku A ver Está bonito Se lo pone facha Ok, se lo va a poner piculín Encima, a ver que todo el facha se ve No A ver, póntelo A ver, a ver, a ver Ojito El facha Se le mira facha, ¿no? ¿Tú qué opinas Piku? ¿Se le mira facha? Se le mira facha A ver, vamos a entrar al cuarto del facha No, ese es mi cuarto Huele a parce Mi Nintendo, mi Nintendo Esto creo que le va a doler a parce Oigan, me pregunto qué cochinadas o qué frutidilicia estas cosas ha hecho parce aquí ¿Quién sabe? A ver, me voy a cruzar Está muy cómodo Está muy cómodo No, yo soy parce Y yo me tengo que dormir aquí Bueno, yo me duermo en el cuarto de Fede, ¿eh? Bueno, llegó el momento de recorrer la habitación de Fede Sí, ¿de quién es eso? Pues de la ropa de parce ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus de todo? Perdón ¿Qué están haciendo? Nada ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? Andamos recorriendo la habitación de parce de Jan y pues solo faltaba esta Así que bueno, miren, yo les voy a contar algo Yo soy re buena Y más con los niños Entonces, pueden hacer lo que quieran Revuelvan ¡Súper vitrío! No, no Menos romper Menos romper Ah, lo que quieran ¿Quieren comer alfajores? Yo se los alcanzo, se los comen todos, no hay ningún problema ¡Eso huele a caca! Bueno, y es más ¿Se quieren poner la ropa de Fede? Yo me la pongo porque yo voy a hacer Fede A ver, ¿cuáles hay? A ver, esa es rosa, esa es rosa Es una buena, ¿eh? A ver, bueno, voy a probar Y la parte de atrás está buena, ¿eh? Va a tomar la camarita Bueno ¿Transición? Ya Ya, bro Ya, bro, de goludo Ay, no sé en tu uruguayo y argentino ¿A qué linda te queda? Ya, padre No te queda mal, ¿eh? No, me queda igual Te lo podés quedar Piculincito, a ti te falta algo, creo Picu, Kiko Kiko Sotano 6 Sotano 6 Ay, se tapa Ok, yo digo que antes de comer juguemos al juego de los 100 botones misteriosos Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy vamos a grabar el video de los botones misteriosos De los 100 botones misteriosos Me pregunto qué hará este botón No No, mi codija ¿Y ahora qué hará este botón? No Esa te gusta Y ahora qué hará este botón Y ahora qué hará este botón Puedes escapar Sí Ok, como yo soy Fede, Piku es Pase Y yo soy Sean Vamos a hacer algunas frases de ellos Pero Piku, ¿qué te pusiste ahí bronco? Unos calzones de Fede A ver, Piku, aviéntate una frase del pase ¿Qué pasó, marica? ¡Eeeh! A ver, ya ¡No hay chance, vos! No, no, ya, que no A ver, aviéntate una de ella ¿Qué, gato? ¿Vamos a ir de joda hoy? ¡Vamos a ir de joda hoy! Amigos, no sabemos qué pasa con... Con Piku Lincito Está como un poco triste Vamos a preguntarle por qué está así, ¿no? Oye, Tony, ¿por qué está así, cabrón? Perdón, familia, yo no digo cabrón Oye, Piku Lincito, ¿qué te pasa? Piku, ¿estás bien? Piku, no, ¿por qué siempre me haces así con el dedo? ¿Qué pasa? Písale, písale, perro Hermanito, ¿por qué pasa? ¿Por qué estás así? Nada ¿Pero qué pasa? Tengo hambre Ah, ¿tienes hambre? Cómete esto Es que Piku cuando se pone tarde Le da mucha hambre Y pues... ¿Tienes hambre? Quiero gelatina ¿Quieres gelatina? Sí Sandra, ¿quieres gelatina, Piku? ¡Mátame! Chicos, no se peleen Bueno, saliendo del personaje de Luigi Quiero ver esta imagen Esto va a ser muy épico Chicos, perdonen Se atragantó Parce, después de esto no la pone más Parce Bebe, bebe, bebe Quiero agua Tengo sed A ver, vente, Benji ¿Cómo lo voy a dejar? Como diciendo ¿Qué hace este tipo en mi casa, no? Chicos, ¿y si hacemos una fiesta en la casa de Fede? Pero se puede enojar, ¿no? Pero se puede enojar, ¿no? Bueno, dale Polo, pide Polo, pide Polo, pide Vamos a hacer una fiesta Ok amigos, ya va una hora de que estamos acá en la casa, en mi casa de los Picus y pues estamos divirtiéndonos No, Pico No, Tony No, Tony No, Tony No, Pico No, Pico No, Pico Pico, no Pico, no Pico Pico, hay que grabar Pico, no ¿Qué pasó, Pico? Pico ¿Qué pasó? Ni le pasa nada, Pico Es que Tony, te pasas de lanza Perdón, Pico Perdón, Pico ¿Vas a grabar o vas a enojarte? Pico, siempre llorando, Pico Pico, mírame, 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 portada, 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 portada Portada Amigos, estamos imaginándonos recién, imagínense cuando salió el parce corriendo, si salió un vecino y una novia así vestidos Y un parce llorando como un niño ¿Ves? has dicho ¿Qué pasa? En mis formas mentales, eh Una niña toda linda, ¿qué? Pero si tú tenés novia, ¿no? Eh, Dani, escuchaste Los jueves y los sábados de la noche No me entiendo, si tengo Chicos, estamos a punto de hacerle una pequeñita broma a Fede Pues, miren, aquí están nuestros laditos La placa de los 10 días Pico, ¿cuántales qué vamos a hacer? Que le vamos a aventar la placa en el inotororo Y le vamos a jalar, pero para eso, obviamente, le pedimos permiso Por supuesto Y nos... Están autorizados Vamos a meterla al inotororo Ok, vamos a ponerla Ay, ay, ay Ay, no, 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 no Tengo miedo Ay, ay, ay Ay, creo que ya Ay, lo agachan ¿Vas a tirar de la cabina? ¿Vas a tirar? ¿En serio? ¿Sí? Creo que nos va a matarte Bueno, chicos, todo bien con las bromas, pero ahora, miren, hora de ir a dormir Bueno, chicos, como somos una familia muy unida, estamos sentados acá con mi mamá y papá Acá están mis hermanos tontos Y vamos a jugar un juego Mamá Sandra va a dibujar un logo Nosotros tenemos que adivinar y los dos que no adivinen, vamos a usar la máquina de toques Uy, tengo miedo, piculincito Ay, piculincito Ay, 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 ay Ay, ya va a llorar, piculincito A ver, ¿qué es? Eh, tío, 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 tío Yo, 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 sí, sí, sí Yo, yo Tony Tony, Tony Ok, perdimos, pico, dale Los dos Pico, ahí Pico, pico 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 Esperen, chicos, tengo que hacer la portada del video Esperen, esperen, esperen Pico, pico, mirame, 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 mirame Portada, 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 pico Entonces, la portada para el video de mañana Tienes que estar llorando Tony me molesta Bueno Chicos, les tengo dos noticias Una buena y una mala La mala Pico está llorando Qué raro La buena portada Y la buena portada Exacto Ok, chicos, esto es por ustedes Ahí empezó, ahí empezó Ya, mi tarde me está pasando No, no me gusta, boludo, no me gusta No, mami, no, mami No, mami, no, no, no No, 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 no No me gustó, boludo Me da impresión Más Ahí va, ahí va Seis Seis Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Uy, eso Qué pico Chicos, esto es hora de dormir Y llegó la hora de dormir Nos vamos a dormir en la cama de Fede ¿Por qué? Ya sin playera Porque se me fue por la ventana Vamos, entramos los cuatro en la cama Sí, yo creo que sí entramos Nos vio algo de miedo Entonces Sí, cabo, sí, cabo, sí, cabo ¡Ay, rechoque! ¿Le cuento un cuento? Sí ¿Sí? ¿En serio? Bueno Había una vez Una niña Muy bonita Y muy buena Que vivía en un bosque Entonces Se fue a la casa de su tía Se durmió Ya se durmió Y está roncando, creo Bueno, chicos Buenas noches Ok, amigos Estamos de regreso en la casa Y es hora de dormir Porque ya tenemos mucho suonito Tonto A ver Tonto ¿Cuál es una cama? Ya dejen de pelear Y ya A ver Tonto Tony, abajo Tienes que rezar primero No, papi Tienes que rezar Tonto Deja de pelear Pico Vamos a empezar Antes de dormir Ángel de mi guarda Ángel de mi guarda Mi dulce compañía Mi dulce compañía No me desampares Tony Pico No me desampares Ni de noche Ni de día Amén Amén Buenas noches Buenas noches ¿Y yo dónde voy a armar? Allá, Luigi Tienes que sacar tu colchón Pico ahí en medio Y Tony arriba Pico Haz el facha No te sale como Ayan Ay, ¿por qué yo en el piso? Tonto Pinche Luigi Miren que yo les digo Yo no puedo dormirme Si me encuentran un cuentito antes Cuéntale, cuéntame Sí, un cuentito A los niños Eh, Sandra Eh, Sandra Qué pena No le apone mancilla Estrellita No, estrellita Brilla Estrellita Donde quiera Que esté Total distante Se durmió Pico Diamante Pico, duérmete, duérmete Pico Se duérmete Pico O ya se duermen O me voy Ya me duermo A ver, cabrones Ya hicieron enojar a su mamá Fue Pico Tonto Les voy a contar uno Igual saben que no se duermen con este Había una vez En un edificio Donde vivían Mucha gente Que había un sótano No, ese no Ese no Muy terrorífica Sótano Sótano 6 Donde se apareció una niña No El tamaño de Pico Y la niña Lloraba Tontos 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 Ya me da mucho miedo Mejor me voy a dar Gracias papi Apaga la luz Por papá Nomás no se duerme Ni otra Nomás no me los escucho ¿Eh? Sí ¡Ah! Tengo miedo Bueno chicos Papá se fue a dormir Él piensa que no vamos a dormir Pero en realidad Vamos a quedarnos Jugando a los jueguitos Del celular Pero no hay nada ¿Sí? Uy, ¿qué le han hecho Eso que acabo de decir? Chao picolincito Tonto Chao Tony Chao Bueno amigos Buenas noches Y nos vemos mañana Cambio de casa Hola amigos Buenos días Acabo de bajar De mi casa Miren lo que son Estos pelos O sea Parezco otro Fede y Giovanni Y todavía tengo Cara de dormido Miren esto Que feo Amigos 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 Recuerden Que si quieren El cambio de casa Con Yankee No se olviden De dejar muchos likes Muchos muchos likes Demuéstrenme lo que De verdad lo quieren Este video Acá están los Instagram De las personas Que han aparecido En este video Vayan a hacernos a todos Links abajo En la descripción Amigos Los quiero mucho Que tengan un excelente domingo Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chao Chau 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 Chau